A veces se me va la onda. Sobre todo cuando tengo una mujer tan nueva como tú de frente de mí. Esto traen bronca con los del cártel Mil Cumbres, no con nosotros. No entiendo nada. Sería tan amable, por favor, indicarme el número de habitación del capitán Alejandro Ferrer. ¡Alejandro! ¿Y qué hizo esto? ¿O es cualquier sicario? Fue un profesional. No va a estar nada contento cuando se entere de que sigo yo. Pues quiero que comiences a hacer ciertos trabajitos para mí. ¡Eladia, fuego! ¡Fuego! ¡Afuera! ¿Quiere alguien aquí? ¡Hay alguien! ¡No, no! ¿Qué pasa? Tú de aquí no te mueves. Vas a esperar a los bomberos que te van a entregar un paquete. ¿Ok? Aquí está, madre. ¿Qué hubo, Tilapia? Necesito que hagas algo por mí. Algo muy sencillo, solamente para saber si tiene ley. Usted dirá, madre. Quiero que le metas el mejor de tus chicos de aquí al colmillo. Que le duela. ¿Cómo? Estoy hablando en francés. Digo, ¿cuántas veces tengo que repetir las cosas? ¿Estás seguro? Lo siento, es parte del procedimiento. Solo lleva unos minutos. Sí, pero puede morir gente ahí adentro mientras estás aquí con tus mascotas. ¡No! ¡Que pasen los bomberos! ¡Váyanlos a pasar! Sí, sí, encerro a los reclusos, señor. No, no, están en el patio. Mejor que estén ahí a que estén de las celdas aullando. ¿Hay alguien más adentro? No, señor, no vienen. ¡Que pasen los bomberos! ¡Dámenos! ¡Voy a entrar, voy a entrar! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Voy a entrar, voy a entrar. ¡Acá! ¿Dónde estás, dónde estás? ¡Acá! ¡Acá! Ven, toma, déjamelo rápido. Rápido, cómelo. Toma este. Rápido. Vámonos. Entrótalo bien. Vámonos, ven conmigo. Vamos. Lleva la enfermería. Lleva la enfermería. Lleva la enfermería. Roxana, ¿qué te pasó? Ahorita viene el doctor Ramírez, ven. Trata de respirar con normalidad. Tranquila. Súbete. Voy a ver un poquito de oxígeno. Respira con calma. Respira con calma. ¿Por qué estás así? Le dieron un golpe en la nariz jugando fútbol. A ver, pasa. Siéntate. Te reviso. Y a ver si no te rompieron la nariz. Voy por el doctor. Ey. ¿Los traes? No te hagas dámelos. No te hagas. No te hagas. Vengo a ver al capitán Ferrer. Una identificación, por favor. Sí, claro. ¿Nos permite hacerle una revisión? Sí. Adelante. Gracias. ¿Me das un café, por favor? Claro que sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Romero, ¿qué llevas ahí? Romero. Mira, pártela. ¿Qué hago con esto, güey? Ni panza, jefe. Muchito. Solo hay muchas sábanas quemadas, paredes con hollín, la lavadora algo dañada. Esto fue más humo que fuego. ¿Qué me están queriendo decir? Creo que esto fue intencional. Utilizar una llanta para ennegrecer y hacer más denso el humo. O sea, que me quisieron ver la cara de pego. Hace un recorrido por las celdas. Quiero al imbécil que hizo esto. Muchas gracias. Desalojando, pescadito. Órale, a nadar a otro lado. Te toca inspección sorpresa. ¿Es por el incendio? Por eso te estoy diciendo. Vamos a ver si no tienes cerillos, encendedor o las veladoras de la oreja en servicio. Órale, sáquese al patio, cabrón. Ay, vámonos. Tú búscale. A ver ahí donde sinca el padrecito. Detrás de las veladoras, cabrón. La almohada revuelve. Revolviendo y buscando, cabrón. Ay, qué tucca. Mire, Paula, si la regañan, dígale que yo fui el inencio de quererme poner los pantalones. Porque con estas vatas uno trae las malgas de afuera y la verdad es que no me gusta nada. Hola, capitán. Marimar. Te veo mucho mejor. Estás mucho mejor. Qué buena. Ahora regreso a cambiar a los medicamentos. Gracias, Poblita. No pensé que fueras a oír. Era mi deber. Siento mucho lo que pasó. Hombre, solamente fue un razon. La verdad es que lo que me trae medio batolondrado son las medicinas. A lo mejor ahora te sientes un poco atontado, pero luego te sentirás mejor. Pues tú lo dices. Sí, la doctora. A lo mejor después tengo aquí contigo para que me revises mejor dicho la cabeza a ver si todo está bien por allá. Pero tal vez sí. Sería bueno. Ey, ey, ey. Ahí no. Lo del curita se respeta. Los callales abajo del tapete o... Las...